¡Vamos en 3, 2, 1, comencemos! El primer ejercicio que vamos a realizar es en posición de plancha. Vamos a realizar un remo unilateral y una extensión de brazos lateral. Es muy importante mantener la posición de plancha todo el tiempo. Si te cansas, doble las rodillas, apóyalas y continúa el movimiento hasta el final. Si todavía aguantas en posición de plancha, pues aguántalo los 45 segundos. Lo importante es que no pares y que marques bien el ejercicio, concentrándote en los músculos superiores. Dos repeticiones más. Vamos a descansar y nos preparamos para el siguiente ejercicio que va a ser un comando. En este ejercicio no vamos a utilizar peso, ya que es puro brazo y abdomen. Vámonos a la posición de plancha y empezamos. Vamos a doblar nuestros brazos llevando los codos hacia el suelo y vamos a empujar hacia arriba. Vamos a realizar todas las repeticiones que podamos en este intervalo. Es importante mantener la posición de plancha y la cadera fija, de manera que solo trabajemos la parte de nuestros brazos y el abdomen, sin mover la cadera de lado a lado. Concéntrate en la fuerza desde el abdomen hasta los brazos. En este ejercicio le puedes meter velocidad. Si te sientes mejor haciéndolo rápido y lo aguantas, excelente. Ya casi. Perfecto. Vamos a descansar y nos preparamos para un ejercicio enfocado en tríceps. Vamos a hacer una extensión y para esto es preferible que utilicemos un peso que nos pese y que nos cueste trabajo llegar hasta el final de nuestro intervalo. Vamos allá. La posición es muy importante. Lo podemos hacer de pie, inclinados hacia adelante o nos podemos arrodillar en el suelo como estén más cómodos. Vamos a colocar nuestra posición y vamos a hacer una extensión de tríceps hacia atrás, manteniendo el codo siempre cuando regresa en un ángulo de 90 grados. Cuando estiremos el brazo es importante enfocar en la contracción muscular del tríceps. De esta manera vas a poder profundizar el ejercicio y sentirlo totalmente. Puedes bajar la velocidad si te empiezas a acostar, pero no pares. Vamos, vamos, ya casi. Excelente. Vamos a descansar y nos preparamos para un remo con apertura del pecho. Aquí ya vamos a trabajar hombro, brazo y pecho. Si estás listo, vamos allá. Remo, apertura de pecho. Otro remo, apertura de pecho. En este ejercicio también es importante la técnica. Vamos a mantener la espalda recta en todo momento. No te puedes encorvar. Vamos a hacer el remo sin llevar los codos muy atrás. Siempre manteniendo una línea recta. Y en la apertura de pecho siempre manteniendo los codos a la altura de los hombros. Vamos, vamos, nos quedan tres más. Excelente. Nos vamos a preparar para hacer remo unilateral, es decir, con un brazo. Y luego hacemos un completo doble. Recuerda que es muy importante que utilices un peso que te cueste llegar hasta las últimas repeticiones. Vamos allá. Remo unilateral, unilateral, manteniendo la técnica, doble, completo. Unilateral, unilateral, doble, completo. Este ejercicio no es de velocidad, es de técnica y de enfocarnos en la contracción muscular y en trabajar nuestros músculos. Mantén la espalda siempre recta, sin arquearla. Apreta tu abdomen, tu abdomen contraído todo el tiempo en cualquier ejercicio. Y aquí podemos apretar los glúteos, que también nos vamos a trabajar. Muy bien, descansamos y nos vamos a preparar para elevaciones frontales. Iniciamos. Procura mantener tus brazos todo el tiempo rectos y realiza la elevación en dos tiempos. Levanta en dos, baja rápido. Cuando realices elevación de brazo, intenta no pasar tu brazo de la altura de tu hombro para evitar cualquier tipo de lesión. Muy bien, terminamos. Vamos a continuar trabajando un poquito de piernas y glúteos junto con brazo. Vamos a realizar un peso muerto y nos vamos a remo unilateral. Vamos allá, peso muerto, remo unilateral, posición, espalda recta, abdomen contraído, apretamos glúteos. Remo unilateral y regresamos del peso muerto. Me encanta este tipo de ejercicio porque es un ejercicio compuesto. Eso significa que trabajamos más de un grupo muscular. Trabajamos pierna, trabajamos glúteo, trabajamos hombro, trabajamos brazo. Y de esta manera aumentamos la quema calórica, elevamos la frecuencia cardíaca y podemos trabajar más intensamente. Este ejercicio es recomendable cuando vas al gimnasio y tienes poco tiempo. Puedes unir dos ejercicios en uno. Y vamos a nuestro último descanso. Nos preparamos para nuestro último ejercicio que es la flexión de bíceps alternado. Recuerda que si en vez de hacer un ejercicio simple y quieres hacer un ejercicio compuesto, es decir, agregarle una sentadilla o una zancada al mismo tiempo que realizas este ejercicio, lo puedes hacer. Siempre que puedas combinar ejercicios y trabajar más de un grupo muscular, estarás quemando más calorías y tu entrenamiento será más efectivo. Seguimos ahí, contracción muscular, nos enfocamos en nuestros bíceps, mantenemos el ritmo y la técnica. Este tipo de ejercicios hay que subirle el peso para sentir el músculo trabajando. Dos repeticiones más y terminamos. ¡Yay! Vamos a repetir este circuito dos veces más para completar nuestros 30 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.